Lo que más me gusta es jugar LOL, la verdad, me la pasé de toda mi infancia, jugando LOL, siempre me ha ayudado a escapar de mis problemas. Con mi hermano conocimos LOL juntos y arrancamos a jugar de nivel 1 hasta nivel 30 y empezamos a rankear, cada uno individualmente, me acuerdo, porque era como una competencia entre hermanos. Yo empecé en bronce, jugaba las 24 horas del día LOL, entonces subir de hilo subía bastante rápido. Tenía 13 años cuando subí al Challenger y bueno, me empecé a hacer amigos y me decían que tenía que probarme, que tenía que tener algo. Me dijeron que existía el competitivo, me empecé a interesar, veía las ligas y me acuerdo que yo había visto la final de las Kings contra Isurus y desde que vi esa final, la verdad que estoy bastante interesado y bueno, siempre seguí el competitivo día a día. En el 2019 me acuerdo que estaba en charlas con Isurus y 9Z, era que iba a jugar a la segunda división argentina. No se había dado porque justo ese tiempo había aparecido una nueva regla que necesitaba 17 años para poder competir, lo cual no me era posible porque tenía 16 y no me quedó otra que jugar los circuitos nacionales con la Cosco Army. El que me invitó fue Kultz, también lo aprecio bastante. Me dio una mano siempre en todo lo que necesité desde que lo conozco. Le preguntaba un montón de cosas, grabó, le preguntaba porque era el más experimentado que yo. Ganamos todo por suerte, nos fue bien y ascendimos a la segunda división también. El partido del reposicionamiento, van a hacer tres bajas, lo que está pegando el pibe, por favor. Recuerdo que eran las 3 de la mañana y me había llegado un mensaje del actual Head Coach, Kim. Quería hacer una llamada si podía y me había hablado de la propuesta que tenía él y R7 y la verdad después de la llamada no lo podía creer. Era una 3 de la mañana y yo había despertado a mi vieja. Bueno, le expliqué todo, le dije que podía irme a vivir a México. No la vi tan emocionada porque creo que ella pensaba que yo era un chico y era una idea del momento, pero después le cayó la ficha y como que sí se emocionó y también no quería que me vaya, cosas así, cosa que es normal. Cada vez que nos despedimos sí es muy duro verla. Triste porque no me voy, pero bueno, son cosas de la vida, creo. En su momento hizo mucho ruido que un chico de Pierre 3 venga acá a jugar. Me ponía un poco de presión que me digan promesa porque necesitaba como que ganar algo, pero bueno, hoy en día ya es algo olvidado para mí. Todavía no he ganado nada y espero ganar algo, la verdad. Y como que se cumple esa promesa, siempre tengo ese espíritu. Con Odi, la convivencia al principio fue bastante tranquila. Yo era muy tímido con él porque sentía que estaba hablando con un referente en la Liga Latinoamérica. Siento que como era mi primer split, yo era bastante tímido con todos. Yo era el rookie y bueno, estaba jugando con alguien que tenía como 15 splits más o menos. En su momento le hablaba con mucho respeto porque no le tenía confianza, cosas así, pero bueno, hoy en día ya es totalmente distinto. Estábamos tres años jugando juntos y ya es como un hermano hoy en día. La mejor partida que he tenido ha sido con Bain en el playoff contra Estral, que me dicen un pentaket. Creo que haberlo hecho contra Estral que eran claros candidatos para el título, es como un escenario soñado por mí. Fue la mejor partida. Para SEO este split le toca demostrar que puede campeonar, llegar a una internacional por primera vez. Y la verdad, el hecho de que tengamos un roster tan competitivo me emociona más porque sé que tenemos muchas chances y creo que con el trabajo duro de lo que componemos todo el equipo, creo que es bastante posible y espero que así sea. ¡Esto puede ser el pentaket por parte de la escuadra S7! ¡Se lo va a lavar! ¡P-P-P-P-P-P-P-Penta-Kill! ¡A favor del pibito de Argentina!